Polista Con el lacito y la filipolleta Que sabemos quién eres Un mal bicho Soy españoles como nosotros Sí, sí, graba, graba Por más que digáis Graba Y luego lo saquéis en la puta TV3 Condado Sí, sí Eras un condado dependiente de la corona de Alagor Nunca habéis sido Ni un país, ni un reino Ni un reino Ni nada por esto No sabéis ni historia Ni sabéis nada Y no vais a salir con la vuestra Sois unos paletos Es que algunos hemos jurado bandera ¿Sabes? Exactamente Y si hay que luchar Lucharemos hasta el final Gilipollas Paletos